La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro, y el embajador de Gran Bretaña, Peter Thieber, visitaron la planta física donde operará el megacolegio bilingüe para Buenaventura en el sector de San Antonio. Allí anunciaron que a través de un trabajo articulado entre sector privado y público, se espera terminar las obras este año, lo que permitirá abrir sus puertas en el 2018. Estamos aquí con el embajador de Gran Bretaña, con el Consejo Británico, mostrándoles un colegio de Buenaventura que va a albergar 2.800 estudiantes, es el colegio más grande del país, colegio público. El centro educativo estaría operado por el Consejo Británico. ¿Qué quiere decir eso? Que nos transfieran la calidad de la educación, el inglés, acá a Buenaventura, a los niños desde que están chiquitos hasta que salen de bachillerato. El megacolegio ofrecerá, además de la segunda lengua, la media vocacional con énfasis en las actividades económicas que se desarrollan en el puerto. El poder lograr nosotros esto en Buenaventura es transformar la vida de los bonaverenses. Bueno, esto es para mí la primera visita a Buenaventura, estoy muy contento de estar acá. Me parece un proyecto excelente, muy ambiciosa, muy emocionante. Estamos a través del Consejo Británico muy comprometidos con el sistema educativo colombiano. Buscamos apoyar los esfuerzos para montar los niveles de educación para ofrecer a todos los niños en Colombia una educación de calidad. El embajador explicó que se están mirando los socios estratégicos, gobernación del Valle, autoridades distritales y sector privado.